Atendiendo el compromiso con la salud de los nortecaucanos, se realizó la visita técnica a la obra hospital 5 en denario nivel 1 de Puerto Tejada, el cual avanza con la ejecución del 85% y abrirá las puertas el próximo mes de enero. Se trabajó en equipo con las comunidades, priorizando la vida de la gente y garantizando el derecho a la salud de calidad. Para que en el menor tiempo posible esto esté al servicio de la gente. La gran bendición de esto es que la comunidad se beneficia, es la comunidad. Y lo que hacemos, lo hacemos por la dignidad de la gente. Ya muchos de los que están aquí conocen que quizás yo fui el de la idea, pero hoy los líderes viejos de nuestro municipio fueron los que debajo de ese palo de coca que hay allá en el hospital viejo, señor gobernador, en una tarde, Sabas, Casarán, Hernández y no menciono los otros nombres que se han ido, son los que verdaderamente me impulsaron para comenzar ese trasegar. Ya hoy la obra está en un 85% de ejecución, por eso estamos hoy aquí dándole esa buena noticia que vamos a tener un hospital con los mejores estándares, vuelvo y repito a nivel mundial, señor gobernador, que es que no solo se van a beneficiar las comunidades de Puerto Tejada, también municipios vecinos. Muy agradecido, señor gobernador, con su presencia hoy en nuestro municipio, porque usted también, con esa alianza que hemos hecho, gobernación y alcaldía, estamos gestionando y estamos sacando nuestros municipios adelante. ¡Gracias!